El videíto de hoy, más que un tutorial, va a ser un videíto de tips acerca de cuáles brochas yo utilizo para hacer maquillaje de ojo, cuáles recomiendo, para qué sirven, en fin, todo lo que necesitas saber acerca de brochas de ojo. Como pueden ver, tengo muchísimas brochas, pero en el día de hoy yo les voy a estar mostrando las que siempre utilizo, que son económicas y súper buenas. Recuerden siempre que antes de hacer un maquillaje de ojo, necesitas aplicar una prebase. En este día voy a estar utilizando esta de la marca de Too Faced. Para aplicar esa prebase voy a estar utilizando esta brochita que ven aquí, que es en forma de lengua de gato. Esta nos va a ayudar a aplicar cualquier producto en crema. A mí me encanta siempre utilizarla para aplicar cualquier prebase de ojo. Esta que ven aquí es una marca súper económica. Yo la estuve comprando en un set que venden en la página de BH Cosmetics. Les voy a estar dejando el link directo en la cajita de información. Yo lo que hago es que aplico el producto directamente en la brocha. Luego lo aplico en el párpado. Con la misma brochita voy a estar difuminando esa prebase. Como pueden ver, esta brochita que es en lengua de gato es perfecta para aplicar toda esa prebase en el hueso de la ceja sin tener que mancharte o dañarte la ceja. Luego procedo a sellar esa prebase de ojo utilizando una sombra mate en tonalidad vainilla. Y para utilizar esa sombra color vainilla, para sellar la prebase, estaré utilizando esta brochita que ven aquí de la marca de Morphe. Es la M173. Y como pueden ver, es una brocha bastante grandecita. Es fluffy, pero a la misma vez densa. Eso me va a ayudar a agarrar muy bien esa sombra. Y también ayuda a que la prebase quede súper sellada. Y aquí les quiero mostrar para que ustedes mismas vean cómo esta brochita agarra perfectamente la sombra y la deposita perfectamente. Como para que esa prebase no se mueva para ningún lado. Recuerden que la prebase necesita estar súper sellada para que las sombras trabajen muy bien a la hora de la difuminación. Y para trabajar con colores de transición, yo te recomiendo que utilices brochas como esta que ven aquí. Esta es de la marca de Sonia Kashuk. Es una brochita que es bastante grande, pero no es densa. Necesitas brochas que sean fluffy, o sea que sean así, grandes, suertecitas. ¿Por qué? Pues los colores de transición tienes que trabajarlos poco a poco. Cuando vayas a trabajar con colores de transición, yo te recomiendo que la brochita solamente le des toquecitos presionando la sombra. Para que así no agarre mucho producto y puedas trabajar poco a poco. Y aquí les quiero mostrar, miren cómo la brocha agarra la sombra. Como pueden ver, agarra producto, pero a la misma vez se ve como suelta la sombra. Y por el simple hecho de que pues la brochita es una brocha fluffy, pues no te va a dar como esa intensidad en cuanto al color. Y eso es lo que necesitamos. Cuando trabajamos con colores de transición, necesitamos brochas así que agarren poco producto. Y a la misma vez sea como que suelto para poder pues trabajar en cuanto a esa área. Y en el día de hoy estoy utilizando sombra blanca como color de transición porque quiero que se vea bien iluminada esa área. Como pueden ver, la sombra se ve bien sutil. Como segunda sombra de transición voy a estar utilizando esta color chinita. Y como este segundo color de transición es más oscuro y lo que yo quiero es intensificar a la cuenca, pues utilizo una brocha que sea para difuminar, pero un size más pequeño como pueden ver. Esta es la de Morphe M441. Esta brochita agarra más el producto y hace que sea más preciso a la hora de aplicarla y difuminarla exactamente en la cuenca del ojo. Y aquí les quiero mostrar la diferencia entre el tamaño y la forma de ambas brochitas que he estado utilizando para la transición de colores. Como pueden ver, la primera era una brocha súper grande y bastante fluffy. A diferencia de la otra que voy a comenzar a utilizar ahora, que es un poquito más densa pero sigue siendo fluffy. Recuerden que los colores de transición tenemos que trabajarlos poco a poco, así que no podemos utilizar brochas que depositen mucho color. Ahora voy a estar aplicando el segundo color de transición. Y algo que quiero explicar rápidamente es cómo debes agarrar la brochita. No puedes agarrar la brocha así tan cerquita porque a la hora de la difuminación vas a estar haciendo presión al ojo y eso no es lo que queremos. Necesitamos trabajar esa área súper suave ya que es una área delicada. Yo recomiendo que agarren la brochita de esta forma, poniendo los dedos súper suavecitos y a la hora de difuminar trabajen delicadamente, no presionen, solamente dejen llevar la brochita suavecito. El que agarre la brochita así no va a hacer que difumines mejor la sombra, ni que seas más precisa, ni que el maquillaje te quede mejor difuminado. Recuerden que esto de las sombras tenemos que trabajar poco a poco, seguir paso a paso, como por ejemplo si te gusta que tus sombras se vean bien difuminadas, necesitas utilizar una prebase, unas sombras que sean buenas y por supuesto unas brochitas que te hagan bien el trabajo. Para intensificar esa área recuerden que solamente con una vez no lo vas a lograr, necesitas ir poco a poco para ir difuminando e ir intensificando esa área. Yo le voy a dar una segunda capa en cuanto a esa sombra para intensificarla un poquito más. Y también recuerden que esto se trata de difuminar, difuminar, difuminar. Tienes que ser paciente a la hora de bregar con sombras si quieres que tu maquillaje se vea bien difuminado. El utilizar varias sombras como color de transición también te va a ayudar a que el maquillaje se vea más profesional. La próxima sombra que voy a estar utilizando va a ser esta en tonalidad roja y esa la voy a estar aplicando en esta área aquí, es la parte externa del ojo. En este caso, como quiero que esta sombra sea más precisa, voy a estar utilizando una brochita como esta. Como pueden ver, es densa, pero un poquitito fluffy. Esta es la Morphe E22. Les voy a estar mostrando cuál fue la brochita que estuve utilizando anteriormente. Como pueden ver, esta viene siendo más fluffy que esta. Esta como era para utilizarla como color de transición, ya saben que mientras más fluffy mejor va a ser. Pero cuando queremos ya trabajar específicamente una área, necesitamos utilizar una brochita que sea más densa. Así que voy a estar utilizando esta que ven aquí. Voy a estar aplicándola suavemente en forma circular. Voy a llevar un poquito hacia el centro de la cuenta. Solamente un poquito. Y sigo difuminando en forma circular. Manteniéndome en la parte externa del ojo. Y una cosita que quiero aconsejarles es que si ustedes necesitan intensificar un color como este que ven aquí que yo estoy aplicando en esta área, lo que hago es que no es que aplico sombra rápidamente un montón porque quiero que se vea así de intenso, sino que agarro un poco de sombra. Voy aplicando, difumino una vez termine. Aplico otra capa y así sucesivamente. Aplicando y difuminando poco a poco hasta lograr la intensidad que desea. Próximo color que estaré utilizando es este azul marino. Para eso necesito una brocha que sea plana como esta que ven aquí de la marca de E.L.F. Esta yo la compré en Dollar Tree. Solamente me costó un dólar. Es excelente. Es súper buena. Como ven es una brocha flat. Un tamaño mediano. No es muy pequeña. Tampoco muy grande. Perfecto para el tipo de párpado que yo tengo. Esta brocha con esta forma que ven aquí me va a ayudar a ser más precisa a la hora de aplicar la sombra en el área que yo quiero. Como por ejemplo la sombra que les estuve mostrando color azul. Yo la voy a estar aplicando en el centro del párpado móvil. Y para eso necesito una brocha que sea así como esta. Para poder ser más precisa a la hora de aplicar ese color y que no se vaya a regar. Y aquí les quiero mostrar la diferencia de una brocha que se utiliza para depositar color. A diferencia de esta brochita que se utiliza para difuminar. Como pueden ver todas son formas y marcas diferentes. Y aquí les muestro. Miren como se ve bien pigmentada la sombra utilizando esta brochita así. Recuerden que cuando vamos a aplicar sombras en el párpado móvil en esta área. Pues obviamente necesitamos sombras que resalten. Que se vean bien pigmentadas. Y para eso pues necesitamos una brochita como esta. Voy a aplicarla poco a poco. Y como pueden ver trabajando con una brochita como esta. De este tamaño y esta forma. Es súper precisa a la hora de la aplicación de la sombra. Cuando utilizamos sombras así en esta área. Lo que necesitamos es no difuminar ni nada de eso. Simplemente dando toquecitos. Depositando sombras en el área específicamente donde la queremos. Recuerden toquecitos levemente. Para no lastimar nuestro ojito. Como pueden ver terminé de aplicar el color azul. Pero no voy a estar difuminando hasta luego de aplicar el próximo color en el lagrimal del ojo. Voy a estar utilizando ahora esta sombra brillosa color blanca. Y para eso estar utilizando esta brochita también de la marca de E.L.F. La pueden conseguir en Dollar Tree. Y esta brochita es redondita. Exactamente la forma que yo necesito para trabajar el área del lagrimal. Con esta brochita puedes agarrar bastante color. Como pueden ver. Mírenlo ahí. Y a la misma vez a la hora de aplicarlo. Puedes depositarlo perfectamente y difuminarlo. Lo voy a estar aplicando en el lagrimal del ojo. Como pueden ver aquí. Y como pueden ver luego de trabajar con esos dos colores que no estuve difuminando. Lo que es la sombra azul y color blanca. Pues ahora lo que tengo que hacer es difuminar. Y para eso voy a volver otra vez a las brochitas que estuve utilizando anteriormente. Como pueden ver voy a estar utilizando la brochita que estuve aplicando la sombra roja. Y lo que voy a hacer es que voy a estar difuminando los bordes de la sombra azul. Para que no quede muy marcado. Y para eso no necesitas aplicar más color a la brochita. Con el mismo color que queda en la brocha es suficiente para poder difuminar esos colores. Ahora voy a estar dándole iluminación al hueso de la ceja. Y para eso estaré utilizando este iluminador de Jeffree Star en la tonalidad Ice Cold. Para eso estaré utilizando esta brochita que ven aquí. Es de la marca Royal... Royal what? Royal Black Nickel. Como pueden ver es una brocha bastante pequeña. Es en forma así como la que estuve utilizando para aplicar la sombra en el párpado móvil. Pero un size más pequeño. Y eso es porque necesito ser bien precisa a la hora de iluminar esta área aquí. Como pueden ver es una pequeña área. Así que necesito una brocha del mismo tamaño. Y lo voy a estar aplicando. Poquito a poquito. Y lo que hago es que una vez lo aplico lo voy arrastrando. Y como pueden ver estas fueron las brochitas que estuve utilizando para recrear este maquillaje de sombra. Ahora lo que voy a hacer es que voy a terminar el resto del maquillaje y vuelvo enseguida. Bueno mis amores y esto es todo lo que les quería compartir acerca de cuáles son las brochitas que uso, recomiendo y como las utilizo. Espero que este video haya sido de su agrado, le haya sido útil. Si fue así no olvides regalarme tu like, suscribirte al canal para próximos videos y será hasta la próxima.